Creo que es importante para un club tan grande como Nacional que logra recorrer el país, que lleve a su plantel principal cerca de la gente, que también eso lo hace más grande. Es importante un proyecto Nacional que va por encima de lo que es el equipo principal, que hoy lo está haciendo muy bien, que hoy me toca a mí poder dirigirlo y tener orgullo de dirigirlo, como recién hablaban ellos, con un campamento que está armado también, para que la captación de los futbolistas llegue a todo el país, con el plantel de tercera división que está viajando, para poder jugar y acompañarnos a nosotros también el día sábado. Es muy importante, así que bueno, de mi parte, y hablo del cuerpo técnico muy conformes, muy contentos, y el agradecimiento a toda la gente de Salto. Muchas gracias.